ok mi gente bienvenidos de nuevo al canal vamos a analizar el tráiler de nuevo tráiler del guasón 2 que ya salió hace poquito y mirar que nos trae empezamos en 1 2 3 ah claro el nombre está encanado está en la cárcel y va harley amor a primera vista la música para sentirnos plenos usamos la música para sentirnos plenos lo que está roto en nuestro interior no soy nadie no he hecho nada con mi vida como tú lo has hecho espero que quizá enfocar un poquito más en ella aunque obviamente es él ese protagonista esto puede ser imaginación de ellos no este año y ahí que es el guasón que tenís gaga que cambió que cambió no estoy solo no estoy solo de eso deberíamos estar hablando no quiero ver quién eres de verdad happy son dos octubre poquito para ver el guasón 2 de herida de octubre a mayo junio y julio y septiembre bueno no muestra mucho tampoco pero siempre la locura de señor arthur la chica harley queen que obviamente se conocen allí en ese nos diría bueno no sé si diría cárcel o más bien es como un reformatorio no un lugar donde te llevan la gente que está como desquiciado lo que lleva lo que hablaba de yo hacer tiempo es que ves lastimosamente en estos tiempos estamos igual con mucha gente zafa de la cabeza loca trastornada psicópata locos por bueno por problemas que sucedieron hace mucho tiempo en sus vidas desde niños de jóvenes desde muy temprana edad y que les hacían bullying porque bueno muchas cosas en sus vidas pasaron muchos problemas y no tuvieron una adecuada enseñanza a alguien correcto que les ayudara por ese camino y lastimosamente pues ellos se perdieron y comenzaron pues a enloquecer a matar a robar a delinquir y todo eso trasimosamente pues aunque mucha gente vuelve repito me canso repetir lo mismo que la gente sí se cansa de que mucha gente no les gusta que yo diga de que estos películas en ciencia ficción y que yo la tomo en la vida real y es que pues el lo de que ese señor está viviendo lo del guasón como le dijo lo como les digo lo vemos en la vida real no es mentira de que hay gente que la noche está normal está y bueno en su trabajo tiene problemas tiene problemas con la familia con la gente pues le hacen bullying los golpean y todo eso y eso va formando en ellos un carácter y luego les va dañando el corazón y ellos mismos pues quieren vengarse o quieren hacer cosas que van en contra de su voluntad y espíritus inmundos como los demonios aprovechan de ellos ingresan a sus cuerpos y ellos pues ya conocemos en las los asesinos en serie matanzas por doquier porque porque ellos fueron dañados como les digo y el maligno para aprovechar ellos para inundarlos con con basura pensamientos malos y todo eso entonces obviamente es ficción todo eso es ficción pero en la vida real lo vemos entonces no debemos desligarnos de eso es bueno interesante volver a analizar la película el trailer pues ya luego ya lo vimos pero si después cuando salga la película es otra cosa estamos analizando la el trailer no la película película analizaremos pues cuando salga aunque a veces es complicado por el tiempo pero ahí estamos pendiente escríbeme qué te pareció este trailer la locura del joker que ese avance me pareció mejor como el avance que este trailer porque el avance lo pasan a él como esa riendo y llorando al mismo tiempo y ahí esa emoción la demuestra el porque eso es un no hay que negar que es un excelentísimo actor joaquin finis yo creo que se merece esperemos a ver pero con ese solamente ese vistazo que dieron ahorita hace unas horitas atrás con ese vistazo ya tenía el oscar asegurado pues será me imagino que será una buena película esperemos a ver qué pasa y que nos trae una vez más la locura del joker que lo convierte luego en el villano por excelencia por decirlo así de este superhéroe batman esperemos que pronto se puedan complementar alguno alguno de estos personajes el guasón de joaquin finis y el batman de robert pattinson o otro batman bueno tenemos a ver qué pasa analizar eso con el cuidado porque las acciones y lo que nos hagan eso nos va forjando como persona entonces no guardar rencor nuestros corazones ir a ver qué pasa por encimita y ayudar a las personas que tienen esos tipos de problemas porque no sabemos que más adelante que pueda pasar con ellos entonces ayudar a esas personas entonces comenta que te pareció el trailer como en parte y nos vemos próximo vídeo